Aquí entra el policía, lleno de vida, con el pecho lleno de aire. Por acá, por favor. Mi presidente tiene un jefe, el presidente de los Estados Unidos. Y cuando él dice que tenemos que matar a nuestros comunistas criollos, este simidor ganillero tiene que obedecer. Muy buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. ¿Este es el prefecto, jefe? Sí, señor. Mucho gusto. El gusto mío, señor presidente. El señor director general aquí presente se enojó conmigo porque yo quería hablar personalmente con usted. No creo que el señor director se haya enojado con usted. Se enojó. Se enojó conmigo o no se enojó conmigo. ¿Qué cree usted? Sí. Sí, señor. Creo que se enojó un poco. ¿Conoce usted a Neruda? Sí, señor. Lee usted poesía. Poco. Usted sabe que este país está lleno de comunistas inteligentes. Hablan francés y les gusta construir puentes. Convengamos que estamos hablando de un hombre obeso que tuvo su primer par de zapatos a los 12 años. Imagínese. Este hombre para mi campaña se metía la mano al bolsillo, sacaba un papelito. Diez mil proletarios se quedaban callados para escucharlo, entrar, citaba poesía con esa voz que tiene. También es verdad que el pueblo de Chile no perdona a sus delincuentes cuando caen presos. Sí, señor. Puedo estar tranquilo. Absolutamente, señor.